Música Y de improviso al viento Rápido me llevo Y me echa a volar A me llevo finito Música Volare Cansare De blue De pinto, de blue Felice Estar en la sur Y volando, volando Felicio me encuentro malto, malto Que el sol, el gran mundo se aleja Despacio, despacio de mi Una musica adulta toccada solo para mi Felice Volare Oh 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 Cansare Oh 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 Nel blu, di pinto di blu Felice di stare lassù Nel blu, di pinto di blu Felice di stare lassù Esa niña que yo quiero Pidamela Esa niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela Esa niña que yo quiero Pidamela Esa niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela Cuando se marea Cuando se marea Dolores Cuando se queba Dabore Cuando se marea Su vela Cuando se marea Dolores ¿Qué? Baila, 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 baila Baila, baila, baila Ve Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Pero lo siempre cantare Pero lo siempre cantare Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Que solo vivo enamorarte Que solo vivo enamorarte Me enamoré De esa gitana Cuando se pone a bailar Baila, 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 baila Baila, baila, baila Ve Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Pero lo siempre cantare Pero lo siempre cantare Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Pero lo siempre cantare Pero lo siempre cantare Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantare Chau, 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 cada día yo te quiero más Chau, 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 ch Ese amor llega así de esta manera No tiene las olas Caballo de la sabana Pokémon es preciado Por eso no te perdono volar Ese amor llega así de esta manera No tiene las olas Amor de contra de bienestar Amores del pasado Bambulejo, Bambulejo Porque mi vida lloramente a mi vida Así sé, sé, sé que todo Bambulejo, Bambulejo Porque mi vida lloramente a vivir así No tiene pecado de Dios Tú eres mi vida, la fortuna yo te di Tú eres un día, no encuentro así de nada Lo mismo al calle, lo mismo soy yo Y yo no encuentro la razón Imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día lo encuentro así de nada Lo mismo al calle Bambulejo, Bambulejo 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 Porque mi vida lloramente a vivir así De damas, Bambulejo Porque mi vida lloramente a vivir así De damas, Bambulejo Porque mi vida lloramente a vivir así Lívedes, Bambulejo Bambulejo Porque mi vida lloramente a vivir así Bamboleo, bambotea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambotea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambotea, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambotea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así